Lo que confirmó el presidente es que van a entregar vales para aquellos que tienen menos recursos puedan comprar útiles escolares. Para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. Que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando al colegio al chico. ¿Cuándo tiene previsto anunciar? Vamos a la contención. En estos días está trabajando la licenciada Petovelo con Luis Caputo para hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles. Estamos muy cerca con eso. Lo que pasa es que estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de los comedores también. Porque una de las cosas que pasaban, venían los gerentes de la pobreza, nos pedían bolsos de comida. Primero que no nos daban la contraparte, nos decían un número y no nos decían quiénes estaban a traer ese número. Vos lo tenés que tener registrado eso. Y no solo eso, sino que además, que era más grave, cuando te cotizaban el bolso de comida, era por calidad premium, por decir algo, y cuando vos, por ejemplo, agarrabas los fideos que venían, que supuestamente era calidad premium, y los ponías en legual, se te rompían. Le daban cualquier cosa. No sé si soy claro. Sí, le daban cualquier cosa. Y es exacto. Y es exacto. Y además, en otros casos, además, vendían esos bolsos de comida. O sea, teníamos una cosa verdaderamente... Por eso también se generó esa situación de tensión en el Ministerio del Capital Humano, cuando la Ministra del Capital Humano salió y los enfrentó. Gracias por ver el video.